Sara Inway Malone Se le cierran, no tiene los espacios, pero tiene capacidad de venir de mente con hombres como Vinicius Real Madrid, who have seen more of the ball though, Marcelo Vinicius in the area The camera's picked up a slight little grin on the face of Mendeleevar That's good strength though, from Vinicius Jr. I didn't see that I mentioned that Luka Modric is on the bench as well And Fabianos as well, who come on for Real Madrid in his second half They went to Valencia, 2014 January To get away from Puccini, who finds Benziman Valvinas, Corinthians, San Paulo Y ahora llegan a Arturianabia Enseguida nos ponemos, Vinicius dentro del área Eliminando rivales, Vinicius Es una locura, es un bolazo ¡Gol! ¡Qué olazo! ¡Gol! 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 Por la parte de esa posición puede aparecer una p... ¡Gol! ¡Gol! ¡Arranca, arranca Vinicius! ¡Arranca Vinicius! ¡Vinicius en el área! ¡Vinicius! 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 ¡Carra con los tres! ¡Vinicius! Un cisco que la toca de espejo. Como una varilla del partido, la vio Ferran Torres en la primera parte de Corra, agarró sobre Benítez, faltaba la cabeza. ¿Cuánta clara es Daria? Otra vez se le marchó y de qué manera a Vinicius. Por aquí, por allí, ocupación de los espacios. Finalmente Vinicius de taco, para Benzema, ¡Benzema! Hubiera sido un golazo, hubiera sido una maravilla de gol. Vinicius que la baja, Vinicius que se quiere meter entre dos, Vinicius… ¡Uy, uy! Ha sido gaño eso, pero al final estaba Montoya atento y el árbitro… ¡Con 0,5! ¡No! 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 Por aquí, el revés de sal, leyes de Valencia, es Valería jr. ¡Troi lo– ¡Y, esa va a ser valiente! ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!